Empieza insertando tu aguja desde la parte posterior hacia el frente. Aquí tú puedes comenzar con un punto falso de cadeneta individual. Esto te facilitará muchísimo el inicio de la puntada. Luego de esto, trabaja este punto sobre toda el área, desde el centro por el contorno de la circunferencia hasta la línea exterior, moviéndote ligeramente hacia la izquierda. Una vez que hayas completado toda la flor, para rematar, sencillamente inserta la aguja dentro del primer punto. Viene así de linda a quedado. Como ves, esta puntada es toda una belleza para cualquier principio. ¡Gracias! ¡Gracias!